El programa Pequeñas Donaciones de Naciones Unidas impacta en 125 países asignando donaciones a fundaciones, cooperativas y asociaciones locales que presenten proyectos ambientales abarcando problemas críticos como la pérdida de la biodiversidad, la conservación de los bosques, el cambio climático, la desertificación y el acceso al agua. La convocatoria de este año se abrirá a partir de junio. Nosotros a través de las convocatorias, las organizaciones presentan sus proyectos, todo online, hay un comité independiente que elige los proyectos y bueno, venimos financiando desde el año 2020 en Santiago del Estero, cada año hay más proyectos, pasamos de 3 a 5 y el año pasado se pasó a 12 proyectos, o sea que hoy lo que estamos haciendo es un taller de acompañamiento a estos 12 proyectos que fueron aprobados el año pasado. Estamos hablando que Naciones Unidas, a través del PPD, el programa Pequeñas Donaciones, aporta 203 mil dólares, más de 200 mil dólares para estos proyectos. En general, acá en Santiago del Estero, el tema bosques es muy importante. Pensemos que estamos hoy en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, donde los forestales son muy fuertes, digamos, son muy reputados, o sea conocidos en todo el país. Tienen la capacidad técnica para elaborar los proyectos, se nota mucho, entonces hay muchos proyectos relacionados con bosques. Tengo que decir que articulamos muy bien con la Dirección General de Bosques de la provincia, eso también influye, o sea la articulación con el sector público. Entonces, todo lo relacionado con el manejo sostenible de los bosques, por ejemplo, son muy buenos proyectos que presenta Santiago del Estero. El otro es el acceso al agua. Sabemos que el cambio climático, la desertificación, cada vez más difícil para las comunidades, en el caso de los tonocotés, acceder al agua, pequeños campesinos que presentan sus proyectos también. ¡Gracias!